Ahora pues, compas de Grupo Lección, presentando el corrido de mi compa Kenny Corridos originales, saludos compa Live break en las cámaras, compadre del gran sonido, márquenle compa Raúl El color rojo y el verde para mí los preferidos Porque Roca es mi apellido y a lo verde me dedico En Paramount, California, casi a diario yo radico Muchos me apodan el Kenny, siempre andamos al tiro Como si fuera doctor, préstimo medicamento Esa hierba y esa miel que relajan el cerebro En las clínicas de moto, elaborando me la llevo Desde los 16 años me asignaron aquel puesto Son contados los amigos los que siempre andan conmigo A la orden compa Juli, también compadre Ani Micho Allá por la plazanera nos han de mirar seguido Con un bote en la mano y de cucho un cigarrito Seguido de vacaciones por la barca me verán También allá por Paramount alegre me han de mirar Alimentando caja en mi troca lo que me gusta más Con de lo que hace en cincuenta es la que me he de transportar Gracias a Dios que hay trabajo y hay ganas de trabajar Muchas gracias a mis padres porque me supieron criar Y a la madre naturaleza por hierba cosechar Y a esa misma hierba por los billetes sacar Y a esa misma hierba por la barca me han de mirar Gracias a mis padres que me han de mirar